Enviamos un corrido más, billetes por aguacates, frente a las cámaras del compas, servando, un saludo para todo el equipón que ando por ahí. Y así suena la famosa banda, ¡Échale, compa, Melecio! De arriba el oro verde, viejón. ¡Échale, compa, Charly! Para escribir corridos se ocupa de una historia, hazaña o individuo, o no más la memoria de lo que hemos vivido y lo que la gente cuenta, cosas que no se dicen. Se plasman en las letras, lo mirará calmado y siempre anda trabajando, sin hacer mucho ruido, ¿pa' qué andará enredado? Lo que se ocupa se hace y aquí nunca hay pendientes, es el patrón de muchos. Y es gente con la gente. Orgullo es el que siente y ser parte de esa sierra que tanto nos ha dado. Cuando son las cosechas, todo lleva un proceso pa' que pueda lograrse y que llegue el billete a cambio de aguacate. Y con el oro verde, todo se hace. En el negocio al frente y cabrón cuando se ocupa al nopal se le arregla. No más cuando da tunas el respeto se gana y muy fácil se pierde. Lealtad es otra cosa que muy pocos la tiene. Y si hablamos de gustos, un gozo grande tiene por las amas bonitas y sus hermosas fieles. No le ha pesado nunca darle lo que ellas quieren con tal que estén contentas y de nada renieguen. Respalda si se ocupa y del gobierno amistades. Familia no se toca porque ella no se sabe. Ahí les deje el corrido para que sean pendientes. Se siguen yendo cacas y llegan más viñetes. Ahí quedamos.